Capítulo 26 Mona Ibsen había sido dada de alta. Eso le dijeron a Luis en cuanto estuvo de vuelta en el pabellón psiquiátrico de emergencia. «Y por lo que parece, los médicos están a punto de dar de alta a su hermano», le dijo a la enfermera. «Pero ni siquiera está cerca de estar listo». Luis echó un vistazo por el pasillo hacia el pabellón cerrado. «Por primera vez parecía alegre esta mañana cuando estuve aquí. El tratamiento está funcionando». La enfermera asintió. «Es maravilloso ver cuánto avanzado. Y en todos los sentidos está claro que se siente mucho mejor. El solo hecho de que hubiera pedido permiso para ducharse y ponerse ropa limpia es muy buena señal». «Pero seguramente eso no significa que pueda irse a casa ahora mismo». Luis empezaba a desesperarse. «¿Y si volviera la depresión?». La enfermera se levantó de su lugar en la recepción de cristal esmerilado y rodeó el mostrador hasta ponerse junto a Luis. «El procedimiento en este lugar», le dijo con voz suave. «Es que en cuanto el paciente niega tener pensamientos suicidas, se lo da de alta. Pero por supuesto eso no significa que el tratamiento deba interrumpirse. Usted tendría que tomar esto solo como una buena señal». Puso una mano en el hombro de Luis. «Su hermano estaba en la cola para la terapia de electrochoque. Estábamos preparados ante la posibilidad de que se convirtiera en uno de nuestros pacientes de largo plazo». «Electrochoque», repitió Luis en voz baja. La enfermera asintió. «Es un tratamiento muy fuerte, pero funciona bien en nuestros pacientes más gravemente deprimidos». «¿Cuándo lo darán de alta?». Luis volvió a echar otro vistazo al pabellón cerrado. «Posiblemente hoy mismo, quizás mañana». Un localizador sonó en uno de los bolsillos de la enfermera. Mona vivía en un pequeño apartamento en Saint-Joggens-Biag, no muy lejos del puerto. Luis ya había pasado por esa casa adosada la primera vez que oyó hablar de Mona, pero nunca había estado dentro.